Y ahora nos vamos a ir de Almazán hasta Ágreda, porque este fin de semana tuvo lugar la exaltación de la corneta y el tambor y la música profesional se escuchó por todo Ágreda, así que vamos a desplazarnos hasta allí. Día grande en Ágreda, hoy tiene lugar la exaltación de la corneta, el tambor y el bombo en la localidad y las cofradías ya están preparadas, ¿verdad? Buenas tardes, ¿de qué cofradía es usted? De la cofradía Nuestro Soño de la Oración del Huerto de Aragón. ¿Primer año que están aquí? Primer año. Así que con ganas y con nervios también. También son nervios, son una plaza nueva, pero no perdemos la ilusión de enseñarnos estos toques y con emoción, es el primer año. ¿Cuántas personas compone la agrupación? Actualmente en la cofradía estamos unas 78 personas, pero lo que es la banda en sí se compone 42 personas. Así que en torno a 40 personas se han desplazado hasta aquí. Sí, con acompañantes unos 60, pero tocando hoy estaremos unos 38 o así. Para la gente que no conozca este acto, que no haya estado nunca en la exaltación de Ágreda, ¿en qué consiste? Pues nosotros llevamos toques que también incorporamos la corneta, es un toque de exhibición con el cual tocamos un toque para entrada, luego procedemos a tocar el toque de exhibición con tambores, bombos, timbales, y luego tocamos otra sección de cornetas, otra canción y luego ya la salida. Me imagino que habrá muchas horas de ensayo detrás. Bastantes horas de ensayo y muchos días. Nosotros debido a los horarios que la gente lleva en el pueblo, pues ensayamos martes y jueves a las 10 de la noche, hasta las 11, una hora. Y ahora lo que es la sección de cornetas, ensayamos martes, jueves y viernes. Esos días y desde hace cuánto tiempo lo llevan preparando, meses. Nosotros llevamos, cornetas llevamos, me parece que son cuatro meses. Y lo que es la sección de tambores, empiezan un poco antes los que van a participar en la cabalgata de Reyes, y normalmente lo que es toda la banda de tambores se ensayan dos meses. Vienen de La Rioja, ¿cuántas personas compone la agrupación? La banda meta que estamos, 23, 24. ¿Y cómo viven este día? Hombre, este y todos los días de saltación, pues muy buenos. ¿Muchas horas de preparación habrá detrás? Sí, desde octubre, mejor dicho. Se empiezan ya los chavales a darle al tambor. El bombo, uno de los bombos, ya tiene casi como yo, 62 años o 61, pero que nos sentimos jóvenes. Y más en tiempo de cuaresma, tiempo de oración, tiempo de... Los días de saltación son, yo creo que son bonitos. Son muy importantes para ustedes. Sí, de lo que se compone la hermandad ya somos, nosotros somos, según los estatutos, vamos por familias. Somos 54 familias, pues multiplicado a lo mejor por cuatro, eso, pues nos podemos juntar 200 personas. Alcalde, día de celebración en Ágreda, más de 10 agrupaciones participan en la exaltación. Sí, bueno, yo creo que participan de Yueca, de Brea, de Tarazona, de Calatayud, de Ariza, son por parte de Aragón. Creo que también participan por parte de La Rioja, de Alfaro y de Pradejón, prácticamente son tradicionales y también Ágreda. Más o menos tres comunes autónomas que comparecen aquí esta tarde con este importante espectáculo. Que en el caso de Ágreda es reciente, la Santa Vera Cruz, sin embargo, tiene una gran historia, es de 1556. La banda de cornetas, tambor y bombo, pues tiene una historia más reciente, pero yo creo que es muy importante todo lo que hacen y sobre todo el esfuerzo que hacen durante todo el año para celebrar este acontecimiento y por lo tanto hay que celebrarlo con independencia de la climatología que haga, porque ellos tienen mucha ilusión y también es muy importante potenciar y mantener nuestra tradición y nuestra cultura. En el caso de que el tiempo no acompañe, también hay un plan B. Sí, siempre tenemos un plan B, pero también somos conscientes de que el centro de nuestro pueblo, el corazón de Ágreda, es la Plaza Mayor, es donde todos nos congregamos para celebrar los acontecimientos más importantes y por lo tanto digamos que es el escenario de gala para celebrar los máximos acontecimientos. Este también lo es y por lo tanto lo normal es que intentemos que se celebre aquí en la Plaza Mayor. ¿Lleva más de 20 años? Sí, ya son 22 años, son muchos años ya, como he dicho tiene una creación más reciente, frente a todos los siglos que tiene de tradición y de historia la cofradía y ya son muchos años, eso significa que hay gente comprometida, que hay gente que se involucra, que participa y que gracias a ellos este esfuerzo individual que se traduce en un gran esfuerzo colectivo pues somos capaces de mantener y conservar este importante grupo tan numeroso, tan integrante y que desde luego cada vez, yo sobre todo me alegro, por eso son muchos los niños los que participan y cada vez como digo son más y eso es símbolo de que Ágreda es un pueblo de gente que se involucra en el pueblo, que participa y por lo tanto es un símbolo y una garantía de que vamos a continuar al futuro con estos magníficos grupos. ¿La exaltación también es importante desde el punto de vista turístico? Sí, la verdad que la exaltación es importante y más en el caso de Ágreda, porque Ágreda es un pueblo que tiene una peculiaridad, un elemento diferenciador distinto al resto de procesiones de Castilla y León, somos una Semana Santa de interés turístico regional porque el viernes sale una figura única en el mundo, que son los Felipe IV, que también están vinculados a una gran personalidad de la historia de Ágreda, como es María de Jesús, ella fue mística, fue también evangelizadora, pero también fue consejera, consejera del rey Felipe IV y de ahí la figura de los Felipe IV, que tuvo la cofradía, el gran acierto, la virtud de crear esta figura, de potenciarla y hoy es una realidad y que, como digo, es un signo también identitario propio de la Villa de Ágreda. Vienen de Logroño y no es el primer año, ¿ya llevan tres? Sí, llevamos tres años ya participando en esta exaltación. ¿Cómo vive la cofradía este día? Pues yo creo que hay muchos nervios por parte de la gente que empieza este año, que es el primer año que va a salir en las exaltaciones, porque al final es el primer acto después de los ensayos que van a realizar ellos. Y hay mucha gente que está muy nerviosa, sobre todo los niños, pero bueno, tienen muchas ganas. Yo creo que hoy les preguntaba antes de venir aquí a la plaza, y dice, uf, esto es diferente, Jesús. El estar con hábitos es diferente al estar ensayando con deportivas y todo eso. ¿Cuántos niños hay en la cofradía? Pues mira, yo creo que menores de 18 años, somos 48 en la banda, yo creo que alrededor de entre 25 y 30, menores de 18 años. ¿Y es fácil atraer a los jóvenes? Es la única manera en la cual tenemos que atraer a los jóvenes. Desgraciadamente, los adultos, parece que solamente el día de Jueves Santo y Jueves Santo quieren venir a aportar los pasos, y los críos, pues bueno, llevan desde los primeros de octubre ensayando. Y yo creo que, bueno, nos cuesta, sobre todo los críos de entre, vamos a hablar críos a partir de 20 años, ya es un problema. Pero los críos un poco inferiores a 20 años, yo creo que sí que vienen. ¡Gracias! Habéis venido otros años, hubo un parón, pero otra vez habéis vuelto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues nada, que nos hemos ido a pueblos más cercanos y por ir cambiando todos los años un poco de pueblos. Ahora volvéis con fuerza, agreda. Eso parece, eso parece, sí. ¿Cuántas personas compone la cofradía? Pues somos unos 150, pero tocando estaremos unos 40. Hoy hemos venido menos porque nos han fallado unos cuantos. Pero aún así, con la misma ilusión. Sí, eso desde luego. ¿Y qué se necesita para entrar en la cofradía? Nada, mucha ilusión, muchas ganas de que sepas tocar el tambor y que te guste tocarlo. Y eso, muchas ganas y mucha ilusión. Y eso, muchas ganas y mucha ilusión. Y eso, muchas ganas y mucha ilusión.